Esta tarde aquí en el foro me acompaña Uriah Guevara López, el ex coordinador de la maestría en cuidados paliativos de la UAPU y bueno, viene a hacernos una invitación y también a platicarnos un poco acerca de la implementación de esta maestría. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Belín, buenas tardes, muchas gracias por el espacio y nos interesa mucho darle buenas nuevas también que contrastan con las no buenas noticias que corren ahora en nuestro país y resulta que en Oaxaca como en muchas cosas se distingue por cosas que son trascendentes y una de ellas es que el día 21 de este mes de febrero va a empezar la primera generación de la maestría en cuidados paliativos y seguramente la mente de tu audiencia viene a venir que hay muchas maestrías por todos lados, sin embargo, esta es la primera maestría que hay de cuidados paliativos en el país, por primera vez se ofrece y se ofrece en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, eso es algo singular. de alguna manera en otros estados y en otros países inclusive están muy atentos a este día 21 y 22 porque inicia esta maestría y la razón es que los cuidados paliativos hoy día es una de las grandes preocupaciones de la humanidad. De repente, todo mundo sabemos que cuando alguien enferma, pues lo lógico es que se atienda, se cura y las enfermedades curables, que son un porcentaje determinado, siguen atendiéndose en mayor o menor proporción, pero lamentablemente hoy día un número muy importante de enfermedades no se cura, son enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, que se han incrementado porque la población ha envejecido, la esperanza de vida de los mexicanos se fue 75 años, 76 para las mujeres y esto es algo bueno porque dice uno, bueno voy a vivir más tiempo. El problema está en cómo vas a vivir ese tiempo de más. Antes la gente fallecía 10 años antes, 8 años antes y hay una preocupación en el mundo porque en otros países la esperanza de vida es 82 años o hasta 86 años. Esto quiere decir pues que la gente está viviendo más en el mundo, también en nuestro país, pero el problema está en que está viviendo más pero la calidad de vida no es la que deseamos y entonces cuando ocurre esto y además de la transición epidemiológica que ahora ha habido diferentes enfermedades que están presentes y que están presentes en ese grupo, en esa población. Entonces puedo decirte que es un gran grupo de las personas, casi hay mayoría de las enfermedades no curables que las curables. Por lo tanto en el mundo pusieron una alarma, hubo recientemente en enero una cumbre en Berlín en donde fueron pues todos los países que están en la Organización Mundial de la Salud, México es uno de los países desadherentes y dijeron señores estamos en un problema muy serio o revertimos esa tendencia y de las enfermedades crónico degenerativas o no las vamos a poder atender. Con ese panorama entonces justamente las enfermedades que no se curan tienen que paliarse y por eso esta nueva especialidad de cuidados paliativos. Entonces ¿qué atienden los cuidados paliativos? Precisamente estas personas que tienen enfermedades no curables, enfermedades crónicas, degenerativas, que tienen diferentes enfermedades al mismo tiempo y que tienen que atender una, otra, otra. Te recuerdo que por ejemplo hay pacientes que tienen diabetes, son hipertensos, tienen enfermos su riñón, tienen disfunciona mal su hígado y además tienen problemas articulares, las articulaciones, dolores, entonces como ves esto no es tan raro, es algo entonces ¿qué tendría que hacerse con estos pacientes? Siempre se les ha atendido y se les ha curado, siempre, pero de estas enfermedades que te mencioné ninguna se cura, nada más se alivia, nada más se mejora. Entonces una medicina nueva especialidad que son los cuidados paliativos llega a nuestro país, pero sobre todo empieza en Oaxaca. Entonces de Oaxaca ahora sí que de Oaxaca para el mundo, como dice por ahí la canción. Entonces ese es un poco el tema, este, Jocelyn. Claro, y es una muy buena noticia desde luego para todos los oaxaqueños, en general está la información también para todas aquellas personas que tengan, digamos, este perfil para ingresar a esta maestría, pues también para que estén enterados a través en esta tarde de MBM Noticias, de esta nueva maestría que inicia en la UAPJO, que es en cuidados paliativos. Hay otro tema importante que tenemos que tratar rápidamente y es acerca de una conferencia magistral. Sí, muy rápido. Para hacer este evento de la inauguración se trajo un personaje de primer nivel a Oaxaca, no había venido nunca, es el doctor Marcos Gómez Sancho. Él es el pionero mundial de los cuidados paliativos. Él viene de la isla de las palmas de la Gran Canaria, en España, y viene a dar dos conferencias, una para inaugurar la maestría y otra que es para toda la población, para la sociedad oaxaqueña. Y esta es la parte que queremos compartir, que están invitados todos a la Casa de la Cultura. Este viernes a las seis de la tarde va a haber una conferencia que el doctor Marcos Gómez Sancho va a ofrecer, en el cual va a platicar sobre esto, qué posibilidades hay, cuáles son las perspectivas, qué se puede esperar. Y creemos nosotros que no hay que perdérselo. Para oír a Marcos Gómez Sancho hay que ir a España, hay que ir a Europa, viajar, gastar mucho dinero. No, él viene a Oaxaca y además la entrada es libre. Es una entrada que nosotros hemos querido favorecer a toda la comunidad, aprovechando que está acá, no solamente que esté en el medio académico, sino que esté con la sociedad oaxaqueña. Entonces, a mí me parece una oportunidad maravillosa. Él va a dar una conferencia que se llama Atención Profesional y Humana a las personas con enfermedades no curables al final de la vida y tiene un acento de un tema que nadie quiere tocar. ¿Qué pasa con el tema de la muerte? Algo que de repente no nos gusta a nadie platicar de él. Sin embargo, esto se tiene que tratar de manera adecuada por un experto. Entonces, el doctor Gómez Sancho va a estar acá en nuestra ciudad. La invitación es para todos. Ojalá y tú puedas ir. Ojalá y puedan ir todas las personas que nos escuchan y estaríamos encantados de recibirlos. Perfecto, Uriah. Muchísimas gracias por la información que nos has venido a comentar. Pues nuevamente está en la Casa de la Cultura. El próximo viernes va a ser esta conferencia. A las seis de la tarde. Los esperamos por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias!